...a jugador de Sport Boys, su hermana y su primo han terminado heridos. Así es, ocurrió con Fabricio Roca, joven jugador de la misilera, que ahí vemos que fue agredido por un grupo de supuestos hinchas, ¿no? De cristal, pseudobarristas, delincuentes puntualmente, pues que lo agarraron ahí a golpes, ¿no? A pedradas, en fin, un ataque brutal. La forma, miren cómo ha terminado con el pómulo, con el ojo, bastante complicado. Incluso su hermana y otro familiar de él también se vieron envueltos en este ataque y una situación que sin duda ha generado, pues, la indignación y el repudio de la población chalaca en general y también del propio club, ¿no? El Sport Boys también ha emitido un comunicado donde da cuenta de este tema y rechaza, obviamente, este ataque. Esto ocurrió en San Miguel cuando el jugador del Sport Boys estaba para llegar, ya estaba muy cerca a su vivienda, luego, como bien has dicho, Cintia, de jugar el partido ante Cristal que terminó uno a uno. Así es. Él tenía, evidentemente, la camiseta, ¿no? Y estos sujetos, lo que además vestían la camiseta celeste, llegaron a atacarlos, a tirarles piedras, lo cual se lamenta porque el fútbol y el deporte en general no debería de representar violencia, que es lo que siempre nosotros exhortamos aquí. Vamos con el comunicado que ha emitido Sport Boys donde indican que los medios de comunicación y la opinión pública en general que nuestro jugador Fabricio Roca e integrantes de su familia han sido atacados cerca a su domicilio por algunos fascinerosos. Nuestro jugador ha recibido la atención médica necesaria, dice el comunicado, y pondrá la denuncia respectiva para que actos como este no pueden quedar impunes. Desde el club vamos a asesorar a nuestro jugador en todos los temas legales para que se puedan encontrar a los responsables de estos actos. Ahí está el comunicado, entonces, de la administración actual del club Rosado. Y mira, mira, casi le cerraron el ojo. Mira, terrible, terrible la agresión y es lo que se rechaza definitivamente. Bien, ahí están los detalles. Vamos a ver qué es lo que dice también la investigación por parte de la policía sobre este asunto.